Estamos en la Plaza Emprendedora y un amigo de Tres Argentos localidad a donde llega nuestra señal y a donde tenemos varios amigos, entre ellos el gran Pavone y Basanta y ahora este señor que nos está deleitando con vasos y no está el de Vélez, dice acá el camarógrafo Y bueno, hay de todo un poco, pero viste, estamos haciendo lo que podamos o sea, vamos haciendo la manida, porque hace 4 o 5 meses que estoy haciendo esto ¿Cómo es la suerte de un caballero que se acerca a Salto a la Plaza Emprendedora? Y bueno, hacemos, viste, qué sé yo Hacemos rebuscando Trabajando, claro, hacemos un poquito, en el momento que uno está ocupado lo hacemos el trabajo, viste ¿Es de venir mucho a Salto? No, yo estaría acá porque mi señor es de acá ¿Ah, usted vive en Salto? Claro, yo viajo a Tres Argentos y trabajo y allá y vengo acá Mi señor hace esto, todo eso, parece Usted se suma a esta movida Claro, y acá, viste, estoy un poco acá, Tres Argentos, pero, qué sé yo ¿Cómo pueden hacer para contactarlo si es que quieren una vez terminada esta plaza? Bueno, viste, qué sé yo, viste, yo no tengo un número, viste, porque a veces está ella y no me dice que mi señor es la que pueda Graciela Blanco Claro, muy bien En el número de ella ya, para menos usted puede comunicar, viste Graciela Blanco ¡Gracias!